Corría el año 1949 cuando en Oberá comenzó a gestarse el Colegio Mariano, que fue inaugurado en 1952. Este año es un año redondo, son 70 años de la llegada de las primeras hermanas a Oberá. Y con eso se une también un acontecimiento importantísimo, que son 70 años también de la visita de nuestro fundador, el padre José Kentenich. Hay quienes dedicaron su vida a la institución, como Mirta, que está a punto de jubilarse. Estoy acá desde los 14 años y no me moví, terminé todos mis estudios y continúo trabajando. El sentimiento es muy grande porque hay muchos valores humanos, hay mucha espiritualidad, el colegio brinda como un hogar. Hoy la matrícula llega a los 600 alumnos. Este año fue muy importante en cuanto a reformas y modificaciones, la verdad que estamos todos muy contentos porque iniciamos el año con el colegio renovado. Y bueno, la novedad principal son las aulas con la incorporación de la plataforma digital. Sus integrantes afirman que la educación en valores es el eje neural de la institución. Nosotros queremos formar hombres nuevos, hombres auténticos, hombres con valores. Principalmente el respeto hacia cualquier persona, todo lo que son los valores cristianos, confiar. Rezamos cada mañana justamente también pidiendo por algo en especial. No podemos pensar otra educación que no sea la católica para nuestros hijos. Nos parece que tiene que ser a la luz de la palabra del Señor y de la Virgen por sobre todas las cosas. El santuario de la Virgen de Schoenstatt es lo más característico del lugar. El altar fue hecho por los hermanos de María en el Brasil con gran exactitud al modelo original. La corona de la Mater es una réplica de la del santuario original. Ese vínculo con el santuario es muy fuerte en los niños. Y eso lo vemos en los exalumnos cuando tenemos el encuentro de 25 años, de 50 años de exalumnos. Lo que siempre mencionan es el santuario. Seguimos viniendo al santuario todos los días, así como lo hacíamos cuando éramos niños, luego cuando fui adolescente y bueno, ahora como mamá, es parte de nuestro ritual de todos los días. Ahí está condensado nuestra espiritualidad. Está abierta sus puertas para todos los peregrinos que quieran venir a experimentar las glorias de María, el obrar de María y salir transformados también. Tanto para alumnos como padres y comunidad en general, no existe visita a la escuela sin antes pasar por el santuario. Un espacio de fe que bendice a sus devotos católicos.